No puedo llamarte amigo Porque no sé si sea lo correcto Los amigos no besan con tanta ansiedad Los amigos no juegan en la intimidad Dime que soy para ti Porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como tu amiga Al otro me besas, me dices te amo Entonces que somos Y ya recorrí con mis manos tu dulce piel Entonces que somos Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos Tu amiga hace tiempo que ya lo dejé de ser Y tú dime que somos Porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso En tu vida sufriré Pero no me diste Y como nunca me enamoré Dime que soy para ti Porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como tu amiga Al otro me besas, me dices te amo Entonces que somos Entonces que somos Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel Entonces que somos Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos Tu amiga hace tiempo que ya lo dejé de ser Y tú dime que somos Porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso Si solamente voy de paso En tu vida sufriré Pero no me diste Y como nunca me enamoré Entonces que somos Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel Entonces que somos Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos Tu amiga hace tiempo que ya lo dejé de ser Y tú dime que somos Porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso En tu vida sufriré Pero no lo evité Y como nunca me enamoré Pero no lo evité Y como nunca me enamoré Pero no lo evité Y como nunca me enamoré